¡Suscríbete al canal! La decimosegunda edición. ¿Cómo pasa el tiempo, Juana? No sabes de qué manera. ¿Cómo pasa el tiempo? Pero para bien, en este caso. En este caso, sí. Para bien y para mal, pero cogemos lo positivo. Siempre cogemos lo positivo. La Feria Internacional de la Mujer Rural, ¿qué significa? No solo para nuestra comunidad, que es importantísimo, sino con esa cobertura que ya tenéis, después de 22 ediciones. Bueno, pues es dar una nueva oportunidad a las mujeres rurales emprendedoras. Es para mujeres rurales que tienen el problema de poder vender y promocionar sus productos en el pueblo, porque es muy difícil. No se puede tampoco, con el Internet que tenemos ahora mismo en el pueblo, pues el poder vender online es imposible. Entonces, en esta feria hacemos todo el esfuerzo, FEMUR, y con ello Castilla y León, la Junta de Castilla y León, la Consejería de la Familia, la Dirección de la Mujer, que nos dan ese apoyo y esa ayuda, y sobre todo el poder hacer y organizar una feria como esta, porque están representadas todas las comunidades de España. Y además, este año hay nueve países distintos. Este año nueve. Y con España diez. Claro. O sea que... Bueno, diez países, todas las comunidades de España, días siete, ocho y nueve, la inauguración es el día siete, de nuevo en Segovia, por supuesto. Por supuesto. Ahí tiene su sede, 22 edición, la vigésima segunda edición, y nueve países, además del nuestro. Nueve países, España diez. Están todos unidos por la misma causa. Es decir, estamos luchando para mejorar la situación de la mujer rural. FEMUR, desde un principio, llevamos también casi 30 años luchando. Te iba a decir que ¿cuántos años? Casi 30 años, 29, va a ser 30 el año que viene, para mejorar esa situación, que en un principio las mujeres no salían de casa, no tenían conocimientos de ningún tipo, les costaba mucho agruparse, porque ahora hay mucha facilidad de todo. Pero antes nos costaba muchísimo. Hace 22 años, ¿verdad?, que empezó. Hace 22 años costaba mucho más todo. La feria hace 22, pero FEMUR hace 29. Claro, por eso. O sea, que por eso costaba muchísimo. Yo más recuerdo en el año 83, que pude ver cómo eran los pueblos, estando, era alcaldesa de Antalvilla, de un pueblecito de Segovia, el cual vi que no salían las mujeres de casa y me llamaba la atención, recién salida, que vengo prácticamente de otra provincia de Salamanca, me destinan a Segovia, y veo que las mujeres no salen como la mayoría de los pueblos, no salían de casa. Entonces, intenté ver cómo podíamos realizar una asociación dentro del municipio donde yo estaba en un principio. Con las actividades que hacíamos, era curioso porque todos los demás pueblos pretendían querer hacer esas actividades, ¿no? Entonces empezamos a hacer asociaciones de este tipo. En un principio la hicimos a nivel provincial de Segovia, pero luego solicitaban muchas más de otros lugares. Y fue ampliando la cobertura y hasta llegar a ser nacional. Y siendo nacional, una vez que estábamos ya dentro de... Habíamos trabajado ya dentro de la nacional, trabajábamos con países en vías de cooperación, vamos, con distintos países, con ayudas de programas de cooperación, donde ayudábamos a las mujeres a crear, a ser lideresas, a apoyarse para que en algún momento podían presentarse a las elecciones de sus países. Bueno, de todo tipo, porque hasta aprender a leer y a escribir a muchas de las mujeres de países... Oye, pues qué satisfacción, Juana, qué satisfacción pasados los años, casi 30 años de FEMUR, de esta feria, 22 años, la 22 edición. Qué satisfacción, qué orgullo, y hay que seguir hacia adelante. Y yo creo que las nuevas generaciones de esas mujeres rurales, de hecho, este encuentro internacional de emprendedoras rurales, que es el día anterior, el día 6 de junio, también va a tratar de eso, de los nuevos logros y de seguir incentivando a la mujer rural que quiere emprender, que cada vez más son propietarias de sus explotaciones, que copan cotas de titularidad, que antes siempre estaban por detrás trabajando, igual o más, pero sin figurar, que cada vez se van consiguiendo más logros. Hemos avanzado bastante en el tema de visibilidad de la mujer, no solamente en su trabajo de las explotaciones agrarias, sino estamos haciendo también el apoyo a las artesanas para que visibilicen su trabajo y sean ellas las que puedan conocer a toda la sociedad que va a visitarlas en esta feria y que la feria también las conozca, las personas que visiten la feria, las conozcan a ellas, que puedan además acercarse, ver sus productos, y hombre, normalmente casi siempre, casi siempre, el sábado se quedan sin productos. O sea, es una feria donde realmente hay parte de alimentación, hay parte de artesanía. En parte de alimentación tenemos representadas, por ejemplo, el pulpo de Galicia, que está buenísimo y riquísimo y viene a visitarnos. Claro que desde aquí animamos a todos los que quieran comer y comprar buena artesanía para ver lo que las mujeres rurales hacen. Y buena alimentación natural que es la que están realizando las mujeres rurales. Creo que en esta feria tenemos 60 stands con dos artesanas, que son 120 el total, para que la gente pueda disfrutar y demás. Y luego los países que vienen son Senegal, Filipinas, Ecuador, Panamá, Paraguay, México, Perú, Túnez, Uruguay. Entonces yo creo que es importante que todas puedan ir a ver la feria porque merece la pena. Merece la pena. Sin duda, 22 ediciones, el éxito y el empoderamiento de la mujer rural. Cada vez tiene que ser más tangible y más visible para la sociedad. Porque la mujer rural ha sido y es tan importante tan importante en nuestro medio que hay que escucharos. Hay que apoyarla y de verdad que además en tema de despoblación es una de las partes principales para un desarrollo. Para fijar la población, claro. Fijar la población, efectivamente. Pues Juana, que es un placer, que estás guapísima y estupenda y te veo con muchísima ilusión para afrontar esta nueva edición de la Feria de la Mujer Rural. Bueno, que invito a todos los castellanos leoneses, a todos los visitantes que quieran y por supuesto directamente para que puedas conocer también la Feria, aunque estuviste... Estuve un año, ¿eh? El programa desde allí. Sí, sí, sí. Maravilloso. Un calorazo. Tremendo. Bueno, tremendo, pero es verdad que mereció la pena. Pero este año nos van a hacer una temperatura ideal. Ideal. 27, 25. No va a haber excusa. No va a haber excusa. Pues gracias, de verdad. Vamos a... Me voy, me voy. Me voy. Ah, que sí, que sí, que hay cabecera. Quietos. Que nos vamos de viaje a Varadero y los callos. ¡Vamos! 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 Uy, por Dios, que me venía sin cabecera ni nada. Qué bonito con esa sintonía, ese ánimo. Sí, sí, sí. Y además vamos a ver playas. Vamos playas, vamos a hacer casi vacaciones. Claro, porque estuvimos viendo La Habana la semana pasada y nos quedamos ahí sin ver la playa Varadero, la zona de Varadero y los callos. Nos queda lo bonito, lo de disfrutar, lo de descansar. Lo de disfrutar, lo de aguacita, mojito y vuelta y vuelta. Vuelta y vuelta, descansar y luego disfrutar también de la noche. Pues venga, vamos a... Un poco. Pues venga, vamos a verlo. A ello, vamos a ello. Ah, bueno, por favor. ¿Dónde está una playa del Caribe sin cocos? Además, en todas las esquinas tienes... ¿Cómo no se cortan? A mí me parece peligrosísimo sus cuchillos, que deben ser los mejores. Son machetes que no veas y no veas cómo cortar los cocos. Pero, por favor. En lo que tú te comes un chupachús es como antes de tres cocos. Esto es la zona de Varadero. Esto es la zona de Varadero. Es la zona por excelencia de playa en lo que es Cuba. ¿Qué dirías de Varadero? Si tienes que vender Varadero a tus clientes que van a tu agencia, por supuesto, se lo dirás en Petit Comité. A todos los cientos de miles de personas que nos están viendo, ¿qué les dirías? Pues seguramente son una de las mejores playas que hay en Caribe. Son playas, la verdad, que bastante paradisacas y no están, a lo mejor, demasiado masificadas por hoteles. No veo hamacas. Sí que se os lo entiendo, estamos viendo la zona principal de Varadero, seguramente, que es la zona más cercana al pueblo, que entonces esta gente, a lo mejor, es gente más local. En el momento que nos adentramos en lo que es la península de Varadero, los resorts y tal, ya sí que empiezas a ver hamacas porque todas pertenecen a los hoteles y es como un símbolo de cada hotel. Eso es el parasailing, que es muy típico también en todo el Caribe en general. Claro, no. Subirte ahí en el paracaídas para verlo desde arriba y ya empezamos a ver el fondo de lo que es Varadero y ya empezamos a ver hamacas, empezamos a ver tumbonas. Madre mía, qué color tiene el agua, qué maravilla. La verdad que el color es súper turquesa, el coco apetece. Es que apetece todo. Tenías que haber tenido un coco, ¿de dónde sacamos un coco de eso? Y Varadero es el punto, a lo mejor, principal de otros turistas porque es el más cercano a La Habana. Todo el mundo después visitará La Habana. Lo que es la zona de Varadero está a unos 200 kilómetros, se tardan unas tres horitas en autobús. ¿Cómo recomiendas ir de La Habana? Normalmente casi todo el mundo lo hace en traslado privado. Digo privado, en traslado colectivo, los que van con paquete de tour operación y si no, en privado tampoco es mucho más caro y es más directo porque el otro al final vas parando por hoteles, a mitad de camino también te paran y la verdad que no es muy caro. Un traslado a Varadero puede ser unos 10, 12 euros por persona, dólares, y en privado a lo mejor son 18, o sea, son 5 más. Entonces te vas con tu familia en un coche privado, además los coches esos que son súper chulos en La Habana y la verdad que los frutas. Luego tiene un mercado... Oye, perdona, ¿y es seguro? Sí, es súper seguro. Yo siempre digo que La Habana es seguro. Hay tanto cubano con ganas de sacar dinero al turista de buen rollo como policía para controlarlos, o sea, que si hay un cubano hay tres policías detrás, o sea, con lo cual es súper imposible que te hagan nada. O sea, al final se lo vas a dar tú por lo que decimos el otro día, por la picarasca que tienen y si las ganas que tienen, a lo tonto, a lo tonto, te van sacando un dólar, a lo tonto, y al final... Oye, esta manera de... Esos son catamaranes que hacen un montón de excursiones para lo que es de buceo, para disfrutar, bailar, bachatar en lo que es el barco, te dan ahí un mojito, ron, y la verdad que... Y hemos visto en los hoteles las actividades que te hacen para hacer luego el curso de buceo, lo que es el paddy, lo haces primero en las piscinas, esa es una pequeña ermita que tiene y la verdad que lo que es la Península Baradero es súper larga. Tiene un montón de hoteles y luego tiene como una especie de laguna interior. Tiene un campo de gol muy chulo, que está entre el Merida Baradero y las Meridas Américas. Yo estuve jugando en el campo ese y la verdad que es bastante chulo y lo tienen súper cuidado. Tienen también, hay un pequeño siringuito que tienen como una especie... Creo que se llama la Casa de Campo, que tienen ahí un... un priano con un homenaje a Hemingway. Oye, este hotelazo. Creo que ese puede ser el Merida Las Américas o el Merida Baradero, puede ser que es uno de los que yo recomiendo. Yo sé que me quedé. Calidad-precio seguramente es de lo mejorcito que hay en Baradero. Bueno, pues vamos a ir... Vamos a ir al Merida Baradero. Vamos a ir puntualizando. Es súper bonito, es como piramidal, tiene como... ¡Ay, esos coches que monos que son! Como alas. Y yo estuve justo el año que lo empezaron a reformar. Fueron reformando ala a ala y la verdad que le han quedado súper chulo y tiene un muy buen precio para la calidad de hotel que es. O sea, una semana... ¿Es de cinco estrellas? Sí, sí, es cinco estrellas. Y yo creo que... Solo la habitación, con todo incluido la semana, te puede costar a lo mejor unos 900 dólares, 1000 dólares, las dos personas. Con lo cual es un precio... ¿Las dos personas? Sí, 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 las dos personas. La verdad que es un precio muy... A ver, a ver, pero es un preciazo, ¿no? Sí, sí, la verdad que el precio está genial. 900 es que vamos a poner 1000 euros, las dos personas... 1000 euros, incluso depende cuando vayas, a lo mejor un poco menos. Si al final lo caro más o menos es el avión. El avión son 10 horas, el avión barato son 700 euros y caro son 1000. Con lo cual, ya tienes 1000 del avión, vale, aunque sean 500 euros la mitad... 1500, 1500, 1400, aunque hay ofertas puntuales bastante veces, por unos 1000 euros, 1100 puedes ir. A hotel es más sencillito, por ejemplo, en lo que es Embaradero hay un hotel que se llama el Roth Barlovento que está casi pegando al pueblo para la gente que solo quiere fiesta y disfrutar y va buscando el precio, locos. Fiesta, fiesta. Ese te puedes ir por los 1050. Yo he vendido esta semana un par de viajes a ese hotel y la verdad que por 1050 se van ahora en 10 días o sí. Ay, esa parecita, era una parecita. No, chicos y bochecas van buscando más fiesta que los que son pareja a pareja les busco tener más románticos como el que vamos a ver luego, el Royalton. Me dejo llevar. Este hotel la verdad que lo tienen súper cuidado, la playa está súper bien. Hay que saber que es Cuba y que el servicio es muy lento. Ellos te dicen talento y estamos de vacaciones, relájate, aquí no hay estrés. Esto es ahorita mismo que dicen... No, no, sí, 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 lo mismo. Aquí le pides un mojito, le dices que es para tomar o para llevar. Y le dices, bueno, para llevar, pues no, porque para llevármelo dentro de media hora, como le decía yo. Y el tío se empezaba a reír y dice, joder. O sea, que es que vive muy relajado, que bien me vendría mi casa. Tú le pides y luego ya te darán. Bueno, si le das un dólar, vuelan, ¿eh? Si le das un dólar, parece que le has puesto alas o unos patines. Porque no veas como si se mueven por la barra, le saltas así con un dólar y ven corriendo. ¿Qué querés, señor Hugo? La verdad es que... No puedo. Que estáis en la parte alta. Aquí cambia la cañita por el coco, por el mojito. Ahí el ron, el mojito, además no pega. No sé lo que pasa en el Caribe, que por mucho que no pegan los rones, el mojito, dices, joder. ¿Por qué será? Yo creo que es por la cercanía al mar, no sé, y ahí le tomas todo el día mojito, mojito, mojito y no pega. Qué maravilla. La verdad es que es una auténtica basada. Es una gozada. Oye, me dicen el hotel Royalton... Royalton Hicakos. Hicakos. Lo vas al fondo de lo que es la Península Grado. A mí es uno de los hoteles que más me gusta. Lo tienen súper cuidado si es de la cadena Royalton, que son canadienses. La verdad que es súper bonito, es diferente. Si te fijas, tiene sí plataformas por todo el hotel. Tiene como metido el mar dentro de las habitaciones. ¿Ese es el mejor hotel de la zona? Para mí sí que me gusta junto a Paradisus. Paradisus también está bien. Hay otro de la cadena Iberostar que está bien, pero a mí este es el que más me gustó. Lo que es, sobre todo, es la comida. La cadena Royalton tiene uno que sea una mano especial y yo siempre he querido en Royalton. Cuidan mucho la comida porque al final lo que marca la diferencia en un hotel sobre todo es la calidad de comida y la gente cada vez es más exigente en ese tipo de cosas. Entonces, al final te lo ganas por la comida, te ganas al cliente. Puede ser más o menos feo, pero si comes bien te quedas con que comiste muy bien porque todos los bufes al final te acabas cansando a los dos o tres días. En cambio aquí tienen hoteles tematizados, por la noche los restaurantes cada uno te hacen comidas diferentes, mexicana, italiana. Sí, tienes varios restaurantes. Por la noche hay que pedir cita el primer día, lo haces. ¿Y en todos estos hoteles ahí es la pulserita? Sí, son todos de pulserita. La verdad que son todos con pulsera, todo incluido. Sabes que ahí no te gastan nada más que los extras si quieres hacer alguna actividad que lleve su coste, pero la verdad que es una zona de disfrute. ¿Y la mejor época para ir a estas playas? Es en invierno, casualmente es en invierno. La mejor época yo creo que es noviembre, diciembre, enero y febrero incluso. Porque realmente es su verano, porque nosotros siempre vamos en verano y realmente es temporada baja para ellos. Pero bueno, a veces el Caribe la media son 23, 25 grados, siempre hace bueno, pero a la mejor época y también la más cara es en invierno. Claro, eso te iba a decir que sube también, mira, aquí sí que hay hamacas, Sí, aquí tienes hamacas, las tienes súper cuidadas, las tienen ahí en plan chill out. Este es el Royalton. Este es el Royalton, sí. está como casi de los últimos de Varadero, que lo bueno que tiene es que también está como un poco más separado del pueblo, pero claro, cuando tienes que ir al pueblo... Oye, pero las aguas son salvajes, mucha ola veo yo ahí, ¿no? Ahí a lo mejor porque hoy el día está picado, pero normalmente es plato, ¿eh? O sea, no sabes si estás en la piscina o estás en el mar, la verdad que tiene, de hecho, luego lo veremos en la zona de Cayos, tiene incluso una carretera que la hacen por encima del mar, de la seguridad que tienen, que normalmente ese mar no se mueve mucho. Ah, bien, bien, bueno, es que responde a todas las preguntas. Para salir por ahí, para fiesta, fiesta. A mí el sitio más me gusta en Varadero y así, porque es un poquillo diferente, es la Cueva del Pirata, el Pirata le llaman ellos, es esa discoteca, además está justo en la mitad de Varadero, es la que suele ir y suele ser así la de más turistas, porque luego lo que es en el pueblo tienes también otros dos, que es donde van los locales más y depende del tipo de fiesta que busques, si vas con pareja normalmente te vas al sitio y si vas a buscar pareja te vas a los otros, porque en los otros te buscan a ti, aunque tú no lo busques. A estos chicos que les has vendido el viaje, pues a lo mejor se van a... Sí, la verdad que van a la zona a la zona donde te buscan, no hace falta que lo busques, te buscan. De dancing, de dancing. Sí, por un mojito te cambian por otras cosas. Bueno, vamos a ver el royal Buenavista. Mamelia, Amelia Buenavista. Es la Buenavista, ya nos hemos ido a la zona de los callos. A la zona de los callos. Estos callos de Santa María. Hasta el momento hemos visto Varadero y esto ya sería los callos. Ahora vamos a la zona de callos. Diferencia, ahora me hablas de... Principalmente... Una pintaza espectacular. Principalmente la diferencia con Varadero es que Varadero es como una especie de península, tiene luego una laguna interior y los callos son como pequeñas islitas. Hay algunos que sí que están encadenados a lo que es la tierra como puede ser Varadero, pero el resto son islitas muy pequeñitas. Lo que te comentaba antes, han hecho como una especie de diques para acceder a ellos como una carretera por encima del mar. La verdad que es una carretera súper chula. ¿Qué pasa? Cuando vienen huracanes y tal, pues a veces es que se la tapan y la tienen que recuperar o hacen de su trabajo de chinos a mano, pero es una gozada porque vas por el mar literalmente con el coche. Y luego lo que tienes es una exclusividad. Tampoco hay tantos hoteles. Entre todos los callos deben tener unos 22 kilómetros de playas. Es una auténtica pasada y depende del tipo de callo que te vayas, pues son más caros. Este es el, entre comillas, el callo más barato porque es el más cercano a La Habana. Son unos 400 kilómetros. 400. ¿Hay ya 200 más que Varadero? ¿Qué pasa? Claro, entonces ¿qué pasa? Que casi todo el mundo por cercanía coge Varadero? Porque la diferencia es que las playas son muy parecidas, pero luego también los hotelazos que hay en los callos. Este seguramente para mí es el mejor hotel que hay en el Melilla, Callo Santa María. El Melilla Buenavista. El Buenavista, perdón. Este la verdad que es un hotelazo. Casi todos los que me gustan suelen ser de la cadena de Melilla, aunque todos son de cadenas españolas, Iberostar, Melilla. Todos son empresarios españoles. Sí, casi todos. Sí, podemos decirlo bien alto. La verdad que el 80% de hostelería que hay en el Caribe son casi todas empresas españolas. Y la verdad que el estándar de calidad que tiene es súper alto. O sea, pues vaya Príncipe, Bienostar, hay un montón de Melilla. O sea, la verdad que la hotelería que tenemos y el nivel que hay en España, que pasa a diferencia de Varadero, que es muchísimo más tranquilo. Los callos tienen un poco más de intimidad. Y luego si hablamos, luego vamos a ver más callos, luego hay otros que hay que acceder en avión, entonces ya el coste sube, entonces ya claro, los costes son más grandes, el tiempo es más, entonces hay que tener más días y más dinero. Más días y más dinero. Y más dinero. ¿Qué vamos incrementando? El que tiene más días más económico es que nosotros así vendemos. Estaba también bastante bien, lo que vas a aclarar, si lo comparas con el Melilla es un poco más flojillo, pero igual a lo mejor en la noche igual son 30, 40, 50 dólares menos por noche, que al final dentro de siete noches nos saldrán de 300, 400 dólares. Es un hotel que estaba, la verdad que bastante bien, también, o sea, lo tienen bastante bien cuidado. Este es el... Incide un poco lo que le falla un poco es el servicio, pero es que Cuba es así en general. La gente que había viajado a otras zonas de Caribe, como pueda ser Ribera Maya, pueda ser Punta Cana o República Dominicana, se nota mucho la calidad de servicio. Yo creo que el mejor servicio lo tiene en México, luego en Punta Cana y luego en Cuba. Es que son muy lentos, no es que tengan... Tienen muchos camareros porque si no va uno, va otro. Al final tienen que ir a uno. Y la mano de obra es muy barata, por eso se lo toman también con mucha filosofía y te hacen que pares un poco en el tiempo. Ay, madre mía. Cayo Guillermo. Cayo Guillermo está justo enfrente de Cayo Santa María. Es un poco más caro porque está un poco más lejos, pero la verdad que está súper bien también. Este es otro telazo y también que se llama Cayo Guillermo, como es el nombre del Cayo. Los que más me gustan a mí son los Bellac y tanto que hemos visto antes. Este otro elito lo tienen cuidado con súper gusto, así con un diseño así colonial también chulo y la verdad que es un motel. Bueno, pero las playas... Las playas son todas muy parecidas. Son muy parecidas. Que a lo mejor no te merece la pena irte hasta Cayo Guillermo si tienes... Es que es el problema que al final el Cuba es como para una segunda visita cuando ya has estado en Varadero y dices, venga, pues ahora me voy a zona de Cayos. Hay veces que puntualmente sí que sacan ofertas para los Cayos y yo siempre digo, aprovecha e ir a los Cayos porque normalmente no están tan baratos. Antes suelen ser un poco más caros que Varadero y por eso todo el mundo acaba yendo a Habana, Varadero, Habana, Varadero y ahora ya llevamos dos, tres años que sí que se ha metido poco a poco en el mercado español la zona de Cayos. Claro, porque a mí les interesará. Cayos Santa María, sí y luego también, ellos también te lo hacen, promocionan, sobre todo porque nosotros vamos en su temporada baja que es el verano. La verdad que el hotel lo tienen también muy cuidado y decorado. Oye, régimen, claro, de todo incluido. Sí, todo incluido. Lo que dices tú como en Kenia, ¿no? No me voy a ir a... Sí, sí, ahí no te puedes ir a buscar la comida. Hombre, luego te vas al pueblo, lo que os comentaba, que Cuba en general es que no es barato, que te vas a pedir una cerveza que son cuatro dólares, tres dólares y un gin toni, un cubata, te puede gustar seis, siete dólares como te puede gustar en España. Y entonces, ¿qué vas aquí? Al final dices, joder, aquí lo tengo gratis. Al final, si sales un día das una vuelta y lo ves. Depende el plan, que vayas con amigos y vas de fiesta buscándolo, pues al final prepárate, lo que te has ahorrado en un hotel, no te cuesta nada. Pero si vas con tu pareja y tal, pues al final disfrutas de los hoteles y te puedes un día ver qué hay por ahí de fiesta. Oye, me dicen, Cayo Largo Sur, impresionante, me dicen. Para mí es uno de los mejores Cayos, tiene una playita que dicen que es de las mejores que tienen en Cuba, que creo que se llama Pilar y la verdad que es todavía más parisíaco. Está metido, está frente a las Islas Caimán y la verdad que dicen que es el auténtico Caribe, está como muy metido dentro del Mar Caribe y la verdad que, claro, aquí sí que el acceso es, oye, hay que coger avión o hay que coger lancha, no antes lancha y tienes ya un cachillo, o sea, ya estar metido un poco ya metido más en el mar y es como más exclusivo, la verdad que seguramente sea el Cayo mejor y más caro que podamos encontrar en lo que es en Cuba. ¿Y los resortes aquí cómo son en Cayo Largo? Sí, son iguales, lo que pasa que son más pequeñitos y más exclusivos porque normalmente al ser más caro también accede menos gente o gente de poder adquisitivo mayor y la verdad que las playas, fíjate, son totalmente parisíacas y no están masificadas. La verdad que es un auténtico paisaje, fíjate, playa sin hotel, 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 como puede ser en Varadero. Me estoy viendo ahí, de verdad, en un vuelta y vuelta me estoy viendo. La verdad que ya es que ahora que empezamos el veranito que ya hace mucho calor aquí en Castilla y León, lo tenemos ahí, lo tenemos ahí, pero ahora mismo este mes es muy bueno para ir, tenemos ofertas desde 700 euros al Caribe, no cayó largo, pero por una Habana Varadero, un Punta Cana, esta semana que viene tenemos ofertas por 700, 800 euros, todo incluido antes de que empiece el verano de verdad. Y sale mucho más barato que irte a una costada. Pero mucho más barato, julio y agosto es más barato irte al Caribe porque te puede salir unos mil y poco un todo incluido y en España un todo incluido es más y encima es menos porque normalmente la calidad de hoteles es mucho más masificado. Eso es, también masificado que es que gente, 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 amaca, amaca, amaca y aquí es como más exclusivo. De hecho nosotros vendemos cada año más Caribe que España por eso porque al final lo comparas, lo pones en la balanza y dices pues que ahí tengo todo incluido y no me gasto dinero. Hoteles de cinco estrellas, todo incluido, pero si no la verdad que merece la pena. Porque tampoco viajamos en business, ¿verdad? No, porque al final se te hace duro un poco el avión pero luego se te quitan todas las penas cuando bajas. Pero bueno, luego ves estas imágenes y después se ha valido la pena. Oye, la calidad de restauración que tienen es impresionante, o sea, la verdad que cuidan muchísimo y os invito a ir a Caribe. Oye, pues muchas gracias Hugo, de verdad. Zona de buceo, hay unas langostas que te mueren súper buenas y baratas. Que no puede ser, que no puede ser, que ahora me voy a la canción y bueno, se me va a pasar, se me va a pasar. Oye, la comida, langosta y variantes parientes. La langosta y tiene un montón de guisos, hablamos la semana pasada, tiene un montón de guisos. Esto es langosta, ¿eh? Carne langosta y pescado, la verdad que casi todo lo sacan del mar y más fresco nunca, o sea, te lo sacan y te lo ponen en la mesa. La verdad que la gastronomía es bastante buena también. ¿Cocina bien? Sí, cocina bien. También lo hacen con muchos aderezos, como digo yo, pero la verdad que tiene una buena materia prima, lo sacan todo del mar. Recién pescadito. Sí, sí, vamos, del mar a la cocina, a la mesa, vamos. Igual que los pátanos, igual que los cocos, lo tienen todo ahí a mano, como digo yo, a tiro de piedra. Vas, lo coges y te lo comes. Mira, me encanta lo que he visto, de verdad. La verdad que es una auténtica gozada la comida y la gastronomía. Mira, ahí están preparando una langosta que la preparan de muchas maneras. Yo tuve la suerte de comerla una en un paladar con una salsa que hizo la señora que es parecido a un macerado de ajo con perejil, no sé qué más tenía y no me dijo la señora lo que tenía, pero estaba impresionante. Me llevé la botella porque te lo meten en una botella de plástico con agujeritos hechos para que te lo eches tú y me lo llevé para comer langosta el resto de días porque estaba buenísimo. Si te veo más joven y más guapo porque te vas a ir dentro de nada al Caribe. Me voy al Caribe en breve. Claro, si es que te veo. Bueno, nos vemos y seguimos viajando. Gracias, Hugo. Yo me voy a ir con una gran artista, con una madrileña, pero que la corren por las venas todo Andalucía y Sevilla entero y que viene a presentarnos un pedazo de espectáculo que está Isabel. Una encantadísima. Igualmente. Bueno, que vas a estar donde, cuando... A ver, comenta, comenta. Teatro Zorrilla. Sí, el día 15, el sábado a las 9 de la noche. Vente aquí porque te tapa ahí el micrófono un poco. Sí, para todos los valles soletanos y para que... Todos los castellanos y leoneses que nos ven en toda casilla. Cruzamos las fronteras. Sí, sí. Oye, qué alta eres, Isabel. Bueno. Estís viendo, yo digo, me me saca una mujerona. Sí, sí, sí. Oye, pedazo de voz. Muy bien acompañada. Te gusta la copla, la canción andaluza, pero con toques de flamenco. Sí, va a ser un recital de boleros y canciones de toda la vida llevado al flamenco. guitarra, violín, palmas, coros. Yo creo que va a ser un día muy emotivo porque voy a rescatar joyas musicales de toda la vida. Sí, van a ser boleros de siempre. Todo el que esté sentado en el patio de butacas va... A disfrutar. Va a disfrutar porque va a reconocer y va a rememorar todas esas canciones que en algún momento de nuestra vida hemos tenido de paso, ¿no? Tú sabes que las canciones, que la música juega un papel súper importante y esta cara, claro, que a través de ella identificamos muchos momentos, ¿no? Nos emociona y recordamos momentos importantes de nuestra vida a través de las canciones y de una artista como en tu caso que lleva toda la vida haciéndolo maravillosamente bien, que haces programas de televisión, que eres una mujer polifacética, que no tienes antecedentes familiares en esto de la canción, pero que da igual, que lo has sentido desde siempre y que aquí estamos. que es muy joven y aquí seguimos. Aquí seguimos, en Castillo en este caso y anunciando su actuación el próximo día 15 de junio en el Teatro Zorrilla. Espero. Pues oye, de verdad que si puedo voy porque además me gusta mucho todo, todo. Que tienes aquí tu escenario y vas a cantar. Muchas gracias. Mira, voy a cantar una canción que a ver si a ti te recuerda algo porque fue un exitazo de la puertorriqueña de Nidia Caro y le cantaba a los hombres de esta manera que vas a ver ahora. ¡Ay, qué bonito! Pues Isabel Luna, un fuerte aplauso. Gracias. A esa niña que se cree dueña de tu vida entera y a la que has dado a entender que soy una aventurera. Sé valiente, cuéntale que tú inventas mi aventura con un amor que aún te dura. Sé valiente y cuéntale a esa niña que se cree nuestra historia mal contada y a la que has dado a entender que yo ya estoy olvidada. Sé valiente, cuéntale que estás viviendo a su lado un amor desordenado. Sé valiente y cuéntale y cuéntale quién fue la mujer primera que te enseñó a conocer tu alegría verdadera que volverás a tener solo el día que yo quiera. ¡Vámonos! 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 ¡Llévate, que me llevas, que me llevas! ¡Aguien! ¡Ay, qué luna! ¡Vaya! ¡La música es guapo! A esa niña que se cree todo lo que tú le has dicho y a la que has dado a entender que yo solo fui un capricho sé valiente, cuéntale que cuando dices en nada tú estás pensando en mi almohada sé valiente y cuéntale a esa niña que se cree tu sonrisa de hombre bueno y a la que has dado a entender que tu casa es su terreno sé valiente, cuéntale que cuando vuelves pedido le buscas un parecido sé valiente y cuéntale y cuéntale quién fue la mujer primera que te enseñó a conocer tu alegría verdadera que volverás a tener solo el día que yo quiera cuéntale quién fue la mujer primera que te enseñó a conocer tu alegría verdadera que volverás a tener solo el día que yo quiera solo el día que yo quiera aplausos Gracias.